Bienvenidos a Recetas Cocina, hoy día les traemos esta deliciosa por nuestro Bicentenario del Perú que es un tiradito bicentenario, espero que sea de mucho, de su agrado para nuestro país que es tan diverso vamos con la receta, irle presentando los ingredientes también y unas felices fiestas con este delicioso plato que hemos creado en Recetas Cocina Peruana. Hola, bienvenidos nuevamente a una secuencia de Recetas Cocina Peruana, quiero que a ustedes lleguen estas recetas, vamos a hacer una receta super rapidísima, una receta muy agradable porque vamos a hacer esta receta muy especial porque en mi país, en Perú, estamos celebrando ya próximos a las fiestas de nuestra República Independiente que es la Independencia del Perú que son 200 años, que es un bicentenario que vamos a conmemorar muy poco, pero ya esta semana es una semana que es muy bonita, una semana como que tenemos que convivir con todo lo que estamos viviendo a pesar de las circunstancias de todo lo que está pasando en el mundo entero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una receta diferente, una receta muy agradable aparte de eso, yo pedíles disculpas porque no estuve haciendo videos en ningún momento indicado me dejé de poner las recetas en mi canal y a todos nuestros 102 mil suscritos les pido disculpas porque no estábamos haciendo las recetas, pero ahora estamos en una renovación de algunos arreglos que estábamos haciendo aquí en lo que es en la cocina, en el estudio ahorita vamos a ir mejorando diferentes formas también para poder más interactuar con ustedes y tener más clara las recetas y los tips que necesitamos que lleguen a ustedes para que ustedes puedan saber cómo hacemos bueno, sin más, pero aún no vamos a ir a hacer esta receta que ya vamos a hacer un tiradito por el bicentenario, un tiradito bicentenario por nuestra y querido Perú que estamos cumpliendo ya estos 200 años, vamos a hacer presentamos primeramente los ingredientes que tenemos aquí primeramente ¿qué tenemos? lo principal es que el pescado tiene que estar fresco entonces tengo filetes, voy a hacerlo con merluza, puedo hacer con cualquier tipo de pescado tengo acá yo pejerrella limpio, lo pueden comprar ya limpio en cualquier mercado también igual manera los filetes son frescos completamente yo tengo aquí rocoto, esto está ya cocido, solamente sacamos la semilla yo tengo acá un rocoto, rocoto de preferencia compro rocotos grandes porque a veces hay rocotos muy chiquitos pero yo consigo estos pequeños, yo los busco porque son más intensos en el color ya, y lo que vamos a hacer es simplemente sacamos, retiramos la pulpa de la semilla y lo podemos hervir un poco de vinagre vamos sacándolo así, pero sin que salgan las venas nada más y lo ponemos a hervir por aproximadamente unos 10 a 20 minutos espera que cambiele de agua cada 10 minutos para que nos quede ya sin picor de ahí vamos a jugarlo, hacer una pasta de rocoto con un poco de líquido de agua hervida o la misma agua que tiene pero de preferencia hacerlo con agua hervida vamos a hacer entonces este delicioso, este tiradito del bicentenario vamos a usar nuestra pasta primera vuelta vamos a seguir presentando los ingredientes vamos a hacer choclito, por ahí cebollita y yo tengo acá la poción que hice anteriormente es apio, ajo y kion eso ya está bien cocido vean ustedes que se deshace, miren está bien cocido lo que es el apio eso vamos a licuar también, vamos a hacer como una mayonesita de verdura bien agradable para darle el color blanco que vamos a necesitar que vamos a hacer un tiradito, van a ver ustedes lo que vamos a hacer aquí primeramente que vamos a hacer, tenemos que empezar con nuestro pescado este fileteadito, pero lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestros ingredientes licuar primeramente lo que es la pasta de lo que es el rocoto y también esta salsa, que es una salsa blanca que vamos a hacer, agregarle aquí en nuestro vaso de la licuadora acá tenemos, vamos a agregarle todos los ingredientes lo ponemos en la licuadora con todo el líquido lo pueden hacerte un poco de fondo de pescado si gustan, pero si gustan solamente así o así en el fondo de pescado solo le echo un poco de agua entonces esto que vamos a llevar a licuar está casi de un color así bien agradable, vamos a vaciar en un recipiente para que ustedes lo vean mejor ya tenemos aquí, entonces esto vamos a reservarlo ahora lo que vamos a hacer es vamos a licuar nuestra rocoto, ya tiene un poco de líquido lo vamos a vaciar aquí y listo esto es rocoto como les dije solamente la pulpa le hemos hervido tres hervidas un poquito de vinagre nada más y sale picot solamente la pulpa de rocoto tiene que ser rocoto rojo vamos a llevar a licuar que esté bien finito esta nuestra pasta de rocoto o salsa está listo ya la tenemos ahí ya salió con ese colorcito el color de la bandera color rojo vamos a proceder entonces ahora a hacer nuestro pescado y vamos a ver como nos queda esta receta muy agradable listo ya tenemos ahí también los dos las dos salsas para hacer esta delicia como ya tenemos nuestras salsas lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer este un poco de leche un poco de pescado para darle un poquito también de sabor a nuestro pescado vamos a poner aquí la ampora los corazoncitos de las cebollas lo necesario vamos a ponerle aquí medio tallo de apio no lo quiero muy este vamos a ponerle limón lo corto de esa manera para que solo salga del jugo y no no corte las pepas y no me salga ese amargor que no quiero que salga de vamos a usar unos tres limones nada más para que no nos salga tan ácido echamos sobre el jugo listo como ustedes ven ya está un limón otro limón le podemos echar acá hasta el infomer un pofón de pescado ya tenemos ahí en realidad el ceviche es un plato con todos los concerniente al ceviche o al que usamos los pescados y los mariscos son muy agradables vamos a cortar aquí las puntitas vamos a sacarle listo esto vamos a poner acá ponemos ahí eso necesitamos para lo que es nuestra leche de tigre que vamos a hacer nos va a sobrar un poco de líquido aquí eso vamos a echarle para licuarlo vamos a echarle sal a gusto lo necesario y nada más y esto vamos a ponerlo a licuar vamos a echar ponerle hielo ahí para que nos ayude a refrescar nuestros cevichas es muy necesario siempre ponerle unos cubitos de hielo vamos a ponerle unos tres cubitos y listo esto vamos a proceder a licuar ya tenemos aquí nuestra leche de tigre una base como han visto es rapidísimo no le he echado muchas cosas y lo que vamos a hacer ahora es vamos a proceder a preparar ya nuestro nuestro tiradito vamos a ir apropiando por acá unas cosas yo tengo que una fuente vamos a hacer esta fuente un poquito grande para poder hacer este tiradito que vamos a hacer tenemos filete de pescado le cortamos así de esta manera unos tamaños regulares pero bien delgadito bueno ya tenemos aquí miren hemos cortado los filetitos así larguitos y que vamos a hacer aquí vamos a ir poniendo en este en esta posición vamos a ir formando y por el otro lado vamos a poner pejerrey estoy usando aproximadamente acá unos 200 a 250 gramos y ya está formándose lo que yo quiero que salga así algo muy agradable vamos poniendo por ahí así siempre hay que seguir con hacer las cosas con las manos limpias y ahí vamos a ir acomodando ya ahora que vamos a hacer ahora tenemos nuestro pejerrey vamos a ir también esto ya está limpio el pejerrey ya lo compré fileteadito lo compré limpio porque es un poquito fastidioso hacerlo limpiarlo entonces es mejor es comprarlo ya listo tenemos ahí un filetito siempre viene con las colitas hay que irlos sacando y de preferencia siempre hay que esté fresco hay que verificar que esté bien fresco aparte eso que se sienta que está bien durito el pescado vamos a sacar de acá de esta parte y listo ya tenemos ahí entonces vamos a ir cortando también así con filetitos y de igual manera vamos a ir poniendo por acá vamos a ir acomodando de esa manera y a veces también viene con la piel de afuera si no les gusta la piel de afuera lo pueden sacar de esta manera miren lo jalan así y ya se queda la pulpita listo vean ustedes algunas no las han sacado y la vamos haciendo así y la vamos fileteando siempre con un cuchillo bien filetudo miren vamos poniendo así y vaya se va armando vamos a hacer como una bandera pero anda le vamos a dar los colores agradables bueno ya estamos ahí miren ya está solamente falta la parte del medio y esa parte del medio vamos a ponerlo de otra forma los filetitos de pejerrey como les digo pueden hacer con cualquier otro tipo de pescado y listo ya está miren ya está ya nuestro espiradito listo ahí vamos a ir de acá siempre sal primero cuando hacemos pescado cualquier tipo de preparación que sea con proteínas o pescado lo hacemos así lo necesario a mi personalmente no me gusta lo necesario de salir que esté en su punto y de ahí vamos a agregarle unos chorritos de limón que caiga en todos los filetitos para que esto ayude ya a darle sabor de una manera vamos a echarle dos limoncitos y este lado también como ustedes ven ya va a ir quedando así háganlo esto que esto es muy delicioso van a ver cómo va a quedar esta delicia ya que vamos a hacer aquí yo solamente esta pasta vamos a echarle en la parte de arriba esta salsa que hice mi leche tigre básica la vamos a echar un poquito encima para que nos dé ese saborcito agradable no se pierda el sabor agradable le doy un poquito de contextura también le echamos a todo como una base nuestro tiradito bicentenario vamos a agregarle acá le echamos la pasta de rocoto cuatro cucharadas cuatro que vamos a echarle le vamos a agregar acá miren solamente sal limon y estar así bien consistente y si tuvieran un poquito de fondo de pescado o un poquito de líquido nada más para que suelte un poquito y para que cubra al momento es lo que vamos a hacer echamos un poco más de sal le vamos a agregar limón un chorrito siempre el limón nos ayuda porque a pesar que ya lo hemos echado pero va a ir bajándose un poquito la acidez con la acidez eso nomás mezclamos bien vamos por ahí probamos un poco más de sal y listo que vamos a hacer ahora con esto vamos a cubrir solamente la parte que necesitamos cubrir primero los contornos y de ahí vamos a ir por el resto todo el contorno así de esta manera todo el borde y ahora que vamos a hacer ya ponerlo en la parte ya del medio vamos cubriendo y miren como va quedando en este ya hemos cubierto de igual manera de acá de este lado cubrimos completamente ya están nuestros dos colores que son perdón el color rojo por ambos lados ambos extremos y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer la parte que es del medio ahora que vamos a hacer igual de la misma manera hacemos nuestra pasta que hicimos con nuestras verduras también lo necesario ya que vamos a agregar si más bien la leche de tigre como es blanca no nos dura a opacar el color porque necesitamos que sea un poquito más blanco acá le agregamos de igual manera sal vamos a agregarle el limón también un chorrito de limón para que nos ayude con el sabor mezclamos bien un poquito más de sal y vamos a cubrir ya por la parte del medio de igual manera siempre los bordes así de esta manera todos los bordes de ahí en el medio que ya no nos no lo hacemos no lo vamos a listar para que sea un poquito más editado para que no se nos mezcle todo listo ya tenemos ahí va quedando espectacular miren como queda y vamos a ir poniendo por ahí algunos detalles pero ya no tantas cosas solamente vamos a ponerle por ahí unas hojitas vamos a ponerle por ahí con un escudito pero no exactamente un escudo y listo ahora que que vamos a hacer creo que está listo ya nuestro nuestro tiradito vamos a ponerle por ahí choclito también para acompañar nuestro tiradito que no se quede solo también y listo ya tenemos nuestro tiradito bicentenario espero que sea de su agrado y así también ustedes puedan hacerlo en el lugar donde estén con cualquier tipo de pescado como les dije no hay ningún problema espero que sea de su agrado nos vemos una nueva secuencia cuídense mucho cocinamos en casa para hacer esta delicia esto es por nuestras fiestas patrias por nuestro querido Perú que se merece mucho más que un plato bandera un plato que es con mucho cariño para nuestro país que es tanto que nos brinda día a día nuestra madre tierra en Perú gracias que lo pasen muy bonito felices fiestas Perú a todos los peruanos en el mundo entero esto es para ustedes háganlo y pruebenlo por favor gracias Dios los bendiga nos vemos en una nueva secuencia cocinemos en casa se vienen muchas novedades y muchas mejores y cambios en nuestras recetas tips y también vamos a hacer nuestros directos desde muy pronto para poder estar junto con ustedes nos vemos en una nueva secuencia cuídense mucho felices fiestas hasta una nueva receta